Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy El Inquilino, Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy El Inquilino? Hoy el poeta Pablo García Casado nos envía una postal desde la carretera. Una postal desde la carretera de nuestro amigo Pablo. Sí, mientras nos recuerda un poema de otro poeta cordobés, de José Luis Amaro. José Luis Amaro, que en palabras de Pedro Rosso, es alguien que busca, que sigue buscando un precario equilibrio entre la realidad y los sueños. Un equilibrio difícil entre la vida que es posible vivir y la vida que imaginamos vivir antes que el tiempo nos alcance irremisiblemente y despliegue sus conclusiones. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Adelantamiento. Calculas que debe venir a 160 por hora. Lo ves acercarse a su pieza, vertiginoso, como un tigre de potente cilindrada. Los grandes turismos, la velocidad, es una frontera, la advertida. El Inquilino.